Hoy vamos a hablar de una de las vainas que a mí me encanta y que además me parece que es un ingrediente importantísimo en la cocina, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva dicen que existe 4000 años antes de Cristo, inclusive en la biblia hay un pasaje en el que Jesús va al monte de los olivos a rezar, que inclusive es donde lo arrestan y en este lugar además de que habían olivos había un extractor de aceite, entonces había este aparato que era hecho de piedra donde ponían un burro a que caminar alrededor jalando un palo y eso lo que hacía era que trituraba las olivas y extraía el aceite. En esa época el aceite se utilizaba para ceremonias religiosas y también se utilizaba como combustible para lámparas. El aceite de oliva era sagrado para los griegos, los egipcios y los romanos. En la época de los romanos la mayoría del aceite de oliva que consumían los romanos se producía en Andalucía, España. Andalucía es una de las regiones que produce el mejor aceite de oliva del mundo, si es que no es la mejor. Hay otros lugares que también producen buen aceite de oliva, por ejemplo Italia, Grecia, Turquía, Croacia y algunos otros. Pero España produce el 50% del aceite de oliva que se consume a nivel mundial. Los olivos son uno de los árboles más antiguos que existen en el planeta tierra o por lo menos es el árbol que cultiva al hombre más antiguo que conocemos. Inclusive en el Líbano hay árboles que tienen seis mil años y siguen dando fruta. Hay 700 variedades de aceitunas solo en el Mediterráneo. La más común se llama picual que es de la que está hecha este aceite de oliva aquí. Por lo general para un olivo de fruta tienen que pasar 10 años desde que el árbol se siembra. Ahora cuando las aceitunas crecen todas son verdes y de ahí se van madurando y se ponen moradas. Entonces si uno hace la cosecha cuando las aceitunas están verdes, esa aceituna verde va a dar mucho menos aceite, pero va a ser un aceite de mucho mejor calidad. Más o menos 10 kilos de aceitunas verdes te dan un litro de aceite. Pero si esa misma aceituna verde es madura, o sea esa aceituna de las moradas te da el doble de la cantidad de aceite, pero de una menor calidad. Entonces ahí es donde los productores de aceite juegan un poco, hacen como un blend, como una mezcla de aceitunas verdes con moradas y de esa manera más o menos hacen su receta y crean sus aceites de oliva de diferentes calidades. Básicamente hay tres tipos de aceite de oliva. Aceite de oliva regular, aceite de oliva virgen y aceite de oliva extra virgen. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Bueno, el aceite de oliva virgen y el extra virgen no se le puede agregar calor ni ningún tipo de químicos. Adicionalmente tienen parámetros de producción mucho más estrictos, especialmente el extra virgen. Otra diferencia, el aceite de oliva extra virgen es mucho más costoso. El aceite de oliva virgen y extra virgen por lo general dice cold press, que es básicamente triturado en frío. Lo cual es un poco obvio porque el calor es uno de los enemigos más grandes que tiene el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene cuatro enemigos grandes, que son el calor, la edad, el oxígeno y la luz. Entonces, varias cosas que uno tiene que considerar cuando uno está comprando un aceite de oliva. Lo primero, el empaque o el envase, la botella en el que viene. Como pueden ver, estos de acá vienen en empaques o en botellas oscuras, que lo que hacen es que le dan una barrera extra de protección contra la luz. Estos de acá les pega la luz directa. Entonces, eso daña el aceite de oliva. Por eso, cuando uno va a guardar un aceite de oliva, uno debería guardarlo en un lugar oscuro. Eso es lo primero. Lo segundo, el oxígeno. Obviamente, apenas abrimos el aceite de oliva, hay que consumirlo en un periodo de no más de tres meses desde que lo abres. Lo tercero, la edad. El olivo es una fruta. No debería ser tratado como un vino que lo guardas para una ocasión especial. El aceite de oliva es mejor fresco, recién extraído. Entonces, cuando vayan a comprar un aceite de oliva, en vez de mirar la fecha de expedición, yo les recomiendo que miren el harvest date, que es básicamente la fecha cuando se cosechó la aceituna o la oliva. Y eso lo pueden encontrar aquí, como pueden ver. En este caso, este aceite de oliva fue cosechado a finales del 2018, principios del 2019. Entonces, lo ideal es que yo consuma este aceite de oliva más o menos un año y medio máximo después de esa fecha. Y finalmente, como les decía antes, el calor es uno de los enemigos más grandes que tiene el aceite de oliva. Por eso, no es recomendable guardar el aceite de oliva donde mucha gente lo tiene en su casa, que es al lado de la estufa. Porque eso es un lugar que se calienta mucho. Tampoco es recomendable guardarlo al lado de una ventana, que también se calienta. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo catar un aceite de oliva, qué buscar. Y hoy vamos a catar todos estos que tenemos aquí, que es una diferencia grande en calidad, precio y sabor. Este aceite de oliva de aquí es un aceite de oliva californiano que me encanta. Esta gente hace vinos, pero se deberían dedicar a hacer aceite de oliva. Se llama Mackenzie Mueller. Este de acá tiene una historia interesante. Este aceite de oliva me lo traje de Luca, Italia, en el último viaje que hice. Y estaba en una plaza en Luca y dio la casualidad de que había una degustación de aceite de oliva. Y me encontré con este señor. Se llama Fausto Morella. Me regaló este libro, que básicamente es una guía de aceite de oliva italiano. Este tipo es un fenómeno de los aceites de oliva. Y bueno, me recomendó este aceite de oliva, que es una producción muy limitada, muy pequeña. Me tocó traerme esta botellita, porque no me dejaba meter una más grande en la maleta de mano. Este es un aceite de oliva, que se llama Sabina Leone. Este de acá es Hacienda Guzmán, que se lo he recomendado varias veces. Es un aceite de oliva español de Andalucía. Estos dos también son españoles. Este se llama No Leaf. Y este de acá ha ganado premios del mejor aceite de oliva del mundo. Es un aceite de oliva español, que se llama Oro Bailén. Me costó 18 dólares. O sea, que tampoco es una cosa así exageradamente costosa. Y este es un aceite de oliva barato, que yo utilizo para cocinar, para el día a día, que es básicamente la marca del supermercado. Entonces yo tengo mi aceite de oliva barato, para ponérselo en el sartén y sofreír unas cebollas. Y tengo también unos aceites de oliva que son un poco mejores, que los utilizo ya para acabar platos. Entonces bueno, a lo que vinimos. Vamos a mostrarles cómo catar un aceite de oliva. El primer paso para catar un aceite de oliva, obviamente, es el color y el cuerpo. De ahí vamos a agarrar la copa de esta manera y vamos a calentar el aceite de oliva dándole la vuelta y poniéndole la mano de esta manera. Entonces después de que calentamos nuestro aceite, lo vamos a oler. El olor básicamente está dividido en dos partes, ortonasal y retronasal. Ortonasal es básicamente cuando el olor entra por la nariz, cuando inhalamos y sube directamente al cerebro. Y retronasal es cuando nos metemos el aceite en la boca y el olor pasa básicamente por las vías de atrás y llega al cerebro. Entonces la manera correcta de catar un aceite de oliva es cuando estaba entrando a la boca, inhalamos por la boca y después exhalamos por la nariz para que sientan las dos sensaciones. Con el aceite de oliva muchas veces se siente un picantico en la parte de atrás de la garganta y en la nariz. Eso básicamente es, se llama queméstesis. Esa es la misma sensación que se siente por ejemplo cuando uno come picante o cuando uno se toma una bebida como una champaña o un prosecco. Entonces aquí vamos. Lo probamos. Hay gente que es bien fantoche que se pone a airearlo en la boca. Yo creo que no es necesario. Simplemente lo disfrutamos y botamos el aire por la nariz. Se siente el picantico. Entonces bueno, voy a probarlos todos y ahora les hago los comentarios. ¡Gracias! 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 Bueno, se siente mucho ese picantico que son básicamente los antioxidantes. Mi conclusión, el más feo definitivamente es el del día a día y el que más me gustó fue este, el californiano. Me parece que es el que más tiene cuerpo, es el más, el que sabe como a más orgánico. Se siente mucho más espeso, mucho más rico. Tiene un color espectacular. Les recomiendo el aceite de oliva, McKenzie Mule. ¡Nos vemos!